Se con quien sueña su hija Soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora Yo soy aquel por quien ahora os preguntáis por qué señora Se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia Helando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia Si cuando se abre una flor al olor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos, ni lisonjas Que tuvo a granel, señora No le educó, ya me hago cargo Un soñador de pelo largo ¿Qué le va usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora De olvidar nuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que sólo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa A fuerza de arrugas ni de años perdidos Si cuando se abre una flor al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Irrón Ella Ella